Interfaz de activos Interfaz de mapa La interfaz de mapa me va a traer a mí de manera puntual donde se encuentra el equipo Entonces yo validando en esta interfaz vamos a poder mirar en un mapa, en el mapa de Colombia en este caso, donde se encuentra nuestro activo Un pequeño paréntesis que yo quiero hacer acá es que estos equipos reportan una vez al día Debido a que este dispositivo o este plan que ustedes adquieren inicialmente con nosotros es gratuito Este dispositivo nos va a reportar una vez al día Es decir, que si el equipo trabajó hoy 8 horas, el mañana me va a traer toda la información de todo lo que se le presentó a ese equipo En cuanto a códigos de falla, alertas que le hayan llegado, consumo, utilización Entonces me va a reportar una vez al día y me va a traer toda esta información Esto por ser un plan gratuito, tenemos otros diversos planes que son de cobro y pues ya nos va a traer un reporte mucho más corto Entonces interfaz de mapa, aquí vamos a poder mirar donde están los equipos Como les decía, también vamos a poder crear geocercas Geocercas son estas herramientas, aquí en la parte inferior vamos a ver un cuadrito amarillo Nosotros le damos clic aquí y vamos a poder crear un delimitador geográfico Que nos va a permitir encerrar el equipo Si yo encierro el equipo aquí y activo las notificaciones Cuando el equipo salga de esa geocerca Me va a llegar a mí una alerta, ya sea a la plataforma Al correo o si ingresamos número de celular en la creación del usuario Al número de celular Entonces va a llegar un mensaje a mí y me va a decir Ey, el equipo está saliendo de la geocerca Listo, esto aquí en la interfaz de mapa No sé si hasta acá tengan alguna pregunta Si tienen una pregunta Con mucho gusto la resolvemos Alzan la mano, se desmutean Lo hablamos aquí directamente Listo, entonces voy a continuar Cuéntame, creo que alguien alzó la mano Rubén, cuéntame Rubén Una pregunta Rubén, qué pena, no se te escucha ¿Me escucha? Escuchamos muy pasito Rubén ¿Ahí me copian? Ya te copiamos un poco mejor Digámoslo en el tema del mapa No Rubén, no te escuchamos No sé si tengas algún problema con el micrófono O si quieres no lo escribes en el chat Es que creo que el micrófono tuyo no te está funcionando bien Si quieres escribenos la pregunta en el chat Y nosotros la respondemos desde acá Listo, entonces Mientras Rubén nos escribe la pregunta No sé si alguien más Tiene alguna novedad Listo, siéntanse libres de abrir el micrófono Comunicarlo con nosotros Listo Rubén, ya no se está escribiendo Mientras tanto voy a continuar Interfaz de mantenimiento Bueno, esa es una herramienta muy importante Listo, vale Qué pena te interrumpo Entonces Rubén nos pregunta Que en la interfaz de mapa ¿Cómo podemos parametrizar las zonas de operación? Entiendo que pregunta sobre geocercas O límites geográficos ¿Me confirmas, porfa? Listo Sí Listo Entonces los límites geográficos Richa, porfa, regálame la anterior Nosotros en el mapa tenemos una opción Que se llama superposición Si tú estás dentro de la plataforma Y dentro de la interfaz Vas a tener un botón amarillo Aquí en la diapositiva no se ve muy bien Pero un botón amarillo con un icono Como de una red Entonces cuando tú le das en el icono de esa red Tú le puedes dar El área en el cual tus equipos van a reportar Cuando tú le das ahí Tú vas a tener también toda la información Del nombre de la geocerca que quieres dar Y si quieres que entre Si quieres que no entre O quieres que no salga de esa geocerca Sin embargo Aquí es importante Rubén entender Que cuando yo creo la geocerca Aún no la tengo parametrizada Para que me alerte Para que me alerte yo debo ir Al icono de gestión O administración De tu plataforma Y dentro de esa ventana Vas a tener una opción Que se llama Alertas o notificaciones Cuando tú estés dentro de alertas O notificaciones Tú vas a tener una opción Que dice en la parte de arriba Crear una notificación En la creación de esa notificación Vas a tener muchos parámetros para crear Y dentro de esos parámetros Vas a tener la geocerca O el delimitador geográfico Creo que en español aparece Como delimitador geográfico Dentro de la notificación Y ahí ya tú te encargas De escoger cuáles son tus equipos Que no deben entrar o salir De esa área que tú estipulaste Dentro de la plataforma No sé si te parece Que ahorita que mi compañero termine Hacemos un ejercicio corto De cómo se hace el proceso Para que veas bien Cómo procedemos en este caso Ahí es donde nosotros escogemos Si queremos que nos notifique Requiere revisión En el correo O en un mensaje de texto al celular ¿Listo? Entonces ahorita Hacemos el ejemplo ¿Vale? Sigue Richie por favor Gracias Jessica Bueno, continuando Con la interfaz de mantenimiento Esta es una herramienta Muy importante Ya que nosotros Vamos a poder darle seguimiento A los mantenimientos Que tenga pendientes O estén programados Para nuestro equipo Entonces en esa pestaña Vamos a darle Ajustar e inscribir Y vamos a habilitar El seguimiento ¿Listo? Lo ideal es habilitar Las tres opciones Que tenemos acá Porque vamos a tener Niveles de servicio Como mantenimiento de PM Intervalos independientes Intervalos personalizados Que podamos adecuar Y componentes principales Son mantenimientos Que ya son mucho más robustos Para nuestro equipo Entonces lo que nosotros Recomendamos Es activar los tres iconos Una vez activados Él nos va a traer Una serie Un cronograma Nos va a traer Este tipo de cronograma Y nos va a hacer Una proyección De acuerdo a la utilización Diaria Que le demos A nuestro equipo Entonces en este caso Él empieza a proyectar Y nos va a parametrizar Los PMs Que están pendientes Y la misma dinámica Nosotros también Podemos ofrecer Unas alertas Que nos van a llegar Al celular Antes de que se Venga el mantenimiento Con el fin de nosotros Poder tener los repuestos Ya a la mano Y el técnico disponible Cosa que el día Llegue el vencimiento El mantenimiento Y lo podamos ejecutar Y programarla Para el equipo Entonces esta herramienta La encontramos aquí Mantenimiento Ajustes e inscripción Habilitar seguimiento Recomendable habilitar Los tres ítems Una vez habilitado Nos va a pedir Las horas del equipo Simplemente las habilitamos El próximo mantenimiento Que está por ejecutar Y le damos Generar cronograma ¿Listo? No sé si tengan Una duda hasta acá Bueno Igual ahorita Le vamos a dejar El número de teléfono A nosotros Yo sé que van a salir Muchas dudas En esta plataforma Y ya lo podemos Hacer mucho más Personalizado Con ustedes ¿Listo? Interfaz de estado La interfaz de estado Es una herramienta Que nos va a traer A nosotros La información De código de falla Que vamos a encontrar En código de falla Vamos a encontrar Entre niveles Código alto Código medio Y código bajo Esto dependiendo De la característica De este código de falla Cuando se presentó A qué hora se presentó De dónde es la fuente Del código de falla Y si Aquí no lo puedo desplazar Ya que estoy compartiendo En la interfaz Voy a poder desplazar Y vamos a poder encontrar La cantidad De códigos de falla Presentado Es decir Si por ejemplo El equipo Trabajó Ocho horas al día ¿Cuántas veces Se presentó Ese código Trabajando El equipo? ¿Listo? Entonces aquí Vamos a poder monitorear Qué códigos Se están presentando Y hacer un mejor Monitoreo ¿Listo? Interfaz de análisis De fluido Esta interfaz Nos va a permitir A nosotros Poder Monitorear Las análisis Que nosotros Le hagamos A nuestro equipo Si ustedes Tienen mantenimientos Con nosotros Nosotros tomamos Las muestras De esos fluidos De motor De refrigerante De mandos finales De mandos de giro Etcétera Entonces estos fluidos Que nosotros tomamos Los mandamos al laboratorio Que ubicamos en Barranquilla Un laboratorio Llamado Reliance Ellos lo analizan Los fluidos Y nos envían Los resultados Estos resultados Van a quedar aquí Guardados ¿Listo? Entonces si queremos Validar la información Que encontramos En estos resultados Aquí la vamos A poder consultar De la misma manera Vamos a encontrar Tres estados Alto Alto como rojo En monitorear Componente como amarillo Y un tercero Que es azul Que es verde Perdón Que no requiere Ninguna acción ¿Listo? Entonces él nos va a dar También las recomendaciones Pertinentes de la novedad Y que se va a encontrar En esa muestra Igual si Cuando ustedes consulten Estas muestras Y tengan alguna pregunta En el mismo número Que la vamos a dejar Al final de la capacitación Ahí vamos a poder resolverlas Yo les colaboro Mirando Interpretando los resultados Que hay ahí Y cuáles son Las mejores recomendaciones Para que nuestro equipo No sufra Algún daño mayor ¿Listo? Igual Si ustedes No cuentan Con servicio De nosotros Y quieren tomar Estas muestras Lo pueden hacer Simplemente Compran los frascos Con nosotros En la sede más cercana Pueden comprar Estos frasquitos Y una vez Tomado la muestra Nuevamente la llenan La sede más cercana Y ya nosotros Nos encargamos De desplazar Las muestras Al laboratorio ¿Listo? Interfaz de inspecciones Esta interfaz Era lo que yo les estaba Hablando al comienzo De la reunión Es una herramienta Que nos permite Es otra herramienta Que nos va a permitir A nosotros Generar inspecciones ¿Listo? Entonces una herramienta Digital La podemos usar Vía celular O vía web En una plataforma Simplemente La descargamos La trabajamos Es una herramienta Digital Nos va a permitir A nosotros Generar PDFs Con la información Tomar fotos Tomar evidencia Fotográfica Tomar comentarios En tiempo real Y va a quedar Almacenada La base En los servidores De la plataforma ¿Listo? Entonces no vamos A perder información Dentro de tres años No Esa información Nos va a seguir Guardada acá Y lo que yo Les recomiendo Es usar esta plataforma Ya que es gratis Y dejar de usar Los documentos Como papel Y lápiz Ya que estos documentos Por el paso del tiempo Se nos empiezan A dañar Se nos pueden dañar Y vamos a perder La información De la trazabilidad Del mantenimiento Que le hayamos hecho A nuestros equipos ¿Listo? No sé si hasta acá Tengan alguna pregunta ¿Listo? Entonces vamos a pasar Con una pestaña De utilización Y aquí mi compañera Jessica nos va a ayudar Yo voy a estar pendiente Del chat Cualquier dudas Quien por favor De al chat Yo voy a estar ahí pendiente ¿Listo? Listo Bueno Buenos días para todos Con respecto al chat Antes de iniciar Francisco Ya te di el acceso A la plataforma Porfa me confirmas Vas a refrescar Pestaña Y vas a volver A iniciar sesión Ya vas a estar Dentro de la plataforma Y para Javier Acabo de enviar Una solicitud Desde la aplicación Para que porfa Desde ahí Desde ese correo Que te llegó Realices el registro Para poderte dar El acceso No sé si Rubén Tenga una duda Adicional O simplemente Estamos pendientes Por el ejemplo De la geocerca Listo Listo Vale Gracias Rubén Listo Entonces La interfaz De utilización ¿Qué información Nos va a dar Como decía Nuestro compañero Richard Al inicio De la capacitación La plataforma Bueno Los equipos Reportan Según su tipo De motor Entonces Los equipos De motor Mecánico Solo nos van A dar Información De la hora De las horas Diarias De operación Del equipo Y también Nos van a dar La ubicación Del equipo Aquí hay algo Muy importante Que tengo que decirles Y es que La suscripción Sin costo Es una suscripción Que trae Información Cada 24 horas Vale Entonces La información Va a ser Cada 24 horas A lo largo De la operación Del equipo Él va recogiendo Todo Y lo va dejando En la plataforma A la hora Que reporte El equipo Puede reportar A las 6, 7, 8 De la mañana 11, 12, 10 De la noche También tenemos La opción De poder Parametrizar A qué hora Nosotros queremos Que nuestro equipo Traiga la información O que la plataforma Traiga la información De nuestro equipo Realmente Listo En la interfaz De utilización Nosotros Lo que vamos A tener Para los equipos De motor Electrónico Que son los Que nos va a traer Como una información Más completa Va a ser El orómetro Conocido Del equipo Va a ser El último informe De utilización Aquí es importante Entender Que en cada reporte Que la plataforma Nos da Nos da Una fecha Y una hora De reporte Entonces Para este ejemplo Tenemos el 26 de junio A las 6 y 32 pm A las 6 y 32 pm Entonces Esta va a ser La hora Que nos va a reportar En promedio Casi todos los días Nuestro equipo Adicional a esto ¿Qué más nos va a traer? Nos va a traer Un tiempo de funcionamiento Aquí para el caso De la interfaz De utilización Ustedes me dirán Bueno Pero un día Tiene 24 horas Y yo veo 107 horas Sí Lo que pasa Es que Cuando nosotros Vemos a nivel Flota Nuestros equipos Que es la presentación Que estamos haciendo Nosotros podemos ver Un intervalo De fechas estipuladas Yo puedo ver En la plataforma La operación O la utilización De mi equipo Hasta dos años atrás ¿Sí? Entonces cuando yo traigo Esa información De esas fechas En este caso Es una semana actual Yo voy a traer Un promedio De operación Del equipo Dentro de esa semana Entonces 107 horas Si yo tomo En el calendario El día de hoy Me va a traer El día de hoy ¿Cuántas fueron las horas Que operó mi equipo? ¿Listo? Vamos a tener también Tiempo de trabajo En vacío Vamos a tener Tiempo de trabajo Para el caso De tiempo de trabajo La plataforma Lo reconoce Cuando el equipo Está utilizando El implemento Que está con carga Entonces Esto es lo que va a reconocer Como tiempo en trabajo Van a tener Un versus porcentaje Tanto de tiempo En vacío Como en trabajo Y van a tener Información también Del consumo de combustible Para el equipo Lo van a tener En litros La plataforma Nos lo da Entre litros Y el régimen De combustible Va a estar En litros Por hora ¿Listo? Si Rubén Dime El tiempo en vacío Lo que te indica Rubén Es que el equipo Uno O simplemente Se está Desplazando De un lugar De un lugar A otro Está realizando Un desplazamiento O dos Simplemente Encendemos motor Pero no estamos Operando el equipo ¿Sí? Es como abrir Máster Y no estar Operando el equipo Eso es lo que me indica El tiempo en vacío Dentro de la plataforma ¿Vale? Listo Entonces La utilización También nos trae Información De operación De los activos Y nosotros Aquí dentro De la plataforma Vamos a tener A modo Resumen Durante la fecha Que nosotros La estipulemos Cómo ha sido El comportamiento A lo largo De los días De nuestros equipos ¿Listo? Entonces Aquí en este caso Si ustedes se dan cuenta Nosotros tenemos Equipos Con círculos Totalmente en azul ¿Qué pasa con esos equipos? Esos equipos Son equipos De motor mecánico Que solo reconocen Horas de operación Y no Por no tener Pues la tecnología No pueden validar Si están Si estuvieron Algún tiempo en vacío O no ¿Listo? Entonces aquí también Tenemos cuánto tiempo En vacío Versus en vacío Podemos tener Aquí tenemos Un poquito más grande La información Con el ejemplo De las 11,3 horas Entonces lo que le dice La plataforma Mira Tu equipo De 11,3 horas Tuvo un 8% En vacío Del tiempo En funcionamiento Entonces La plataforma También nos dice A nosotros Que por cada 8 horas Es una recomendación Que no siempre Se cumple Y que hay que mirarla Y nos tenemos Que basar En el tipo De operación Del equipo Claro está Por cada 8 horas De operación Del equipo De lo que El equipo Debería Operar 1,6 horas En vacío En vacío Esa es la recomendación Que nos da En el momento De la plataforma ¿Listo? Entonces toda esta Información La vamos a tener Dentro de la plataforma Como les dije Hasta dos años Atrás Y desde aquí Nosotros podemos Revisar Pues cómo está Haciendo la operación De nuestros equipos Hay otra Extensión En la Interfaz De operación De activos Sin embargo Esa extensión Si es un poquito Madureza Y tiene una Suscripción Con costo Y es que Si nosotros Queremos saber De pronto Cada cuánto Enciende en el equipo Cómo estuvo Operando a lo largo Del día Según el tipo De dispositivos Tenemos suscripciones Con frecuencias De cada 10 minutos Y suscripciones De cada 4 horas Para los equipos De cobertura satelital Entonces ¿Qué información Me trae La operación De activos? Aparte de que También Con esa frecuencia Me actualiza El orómetro Y me va actualizando Todos los códigos De falla También me va a actualizar La operación Entonces Me va a decir Puntualmente De qué horas A qué horas Está operando El equipo Para el caso Igualmente De los equipos De motor El mecánico Solo vamos a tener Una barra de operación Pero para los equipos De motor Electrónico Si vamos a tener Dos barritas Una de color verde Y una de color naranja Los colores naranja Nos dan el indicativo De que Estamos operando En vacío O que operamos En vacío En ese tiempo Pueden ser tiempos De 10 5 minutos Pueden ser por operación Como les estaba diciendo Entonces Estas suscripciones Nos muestran Un poquito más Detalladamente Cómo va siendo La operación De nuestros equipos Listo Ya con Esta interfaz De operación Terminamos Todo lo que es La plataforma Vamos a hacer El ejemplo Que Rubén Nos solicitó Nosotros No solo Se cuenta Con La aplicación O bueno La interfaz web Sino que también Se cuenta Con las aplicaciones Móvil Para Google Store Y para App Store Listo Entonces para Para las dos aplicaciones Vamos a tener El aplicativo Valga la redundancia De la plataforma Y desde aquí Si es importante Que no vamos a tener Todas las generalidades Que tenemos Para Para la web Listo Aquí podemos Perder La funcionalidad O aquí no tenemos La funcionalidad De habilitar Seguimiento De mantenimiento La funcionalidad De estado De los equipos No me lo va a mostrar A nivel flota O toda la información No me la va a mostrar A nivel flota Sino que ya tengo Que entrar Puntualmente A revisar La información De mi equipo Si estoy En la aplicación Equipo por equipo Si tengo 10 equipos Si quiero ver El estado De toda mi flota Si yo si tengo Que ir a la web Si solo quiero ver El de un equipo Lo puedo hacer Desde la app móvil Listo Regálenme un segundito Voy a buscar Vamos a hacer El ejemplo De mapa Que nos solicitó Rubén Listo Entonces Yo aquí tengo Varios delimitadores Geográficos Pero por lo general Cuando yo tengo Mi flota A nivel Nacional A mí me va a mostrar Las ubicaciones Exactas Cuando yo estoy En la parte izquierda Que lo vamos a ver Un poquito más al detalle A la parte izquierda Digo derecha De mi interfaz Yo voy a tener La información Al detalle De cada uno De mis equipos Si yo me voy Acercando A los equipos Puntualmente Ejemplo Estos dos Entonces Si ustedes Se dan cuenta La interfaz También me va Actualizando Y me va mostrando Solo la información De los dos equipos Entonces Ejemplo Son Son mis tres equipos Que están operando Lejos de los otros Treinta y uno Que tenía yo En la interfaz Y yo necesito No sé Por operación Propia Necesito saber Cuando esos equipos Salen del sitio Entonces Yo le voy a dar Un delimitador Geográfico Le voy a dar La información Que yo quiero Yo pongo inicialmente Tres puntos Como acabaron de ver Y puedo mover Mis límites Como yo quiera ¿Listo? Pues en este caso Queremos abarcar todo Y que nos salga De ese espacio ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa? Yo le voy a poner Un nombre a mi Delimitador Geográfico Entonces Le voy a poner Ejemplo Zona Norte Para los equipos Que están En la parte norte Del país Yo le voy a decir Bueno La descripción Es optativa Solo si ustedes quieren Yo sé O tal vez Mis equipos Siempre van a estar Operando ahí O tal vez no Entonces yo también Le puedo poner Una fecha De finalización A esa geocerca Yo le digo Que por favor La finalice Para el mes de julio Porque ya Porque ya Para ese mes Mis equipos Salen pues De esa área De operación Yo le voy a decir Añadir Cuando yo le digo Añadir Yo lo único Que dice aquí Fue crear La geocerca Y decirle A la plataforma Que mis equipos Están dentro De esa geocerca ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo no la tengo Activa aún ¿Cómo la activo? En mi pestaña De gestionar Yo tengo una pestaña Que se llama Notificaciones Dentro de esa pestaña De notificaciones Yo puedo añadir La notificación Que yo quiera Que si me llega Una muestra de fluido Indíqueme Cuando está crítica Cuando está de monitoreo Cuando una inspección Salió Bueno Llegó a la plataforma Bueno La cargaron Los técnicos O ustedes también Porque también Esta aplicación Es para uso De ustedes Como nuestros clientes Cuando llegaron Códigos de falla De diagnóstico De suceso Altos y medios Cuando se me venció Un mantenimiento Que yo ya había Planificado Por favor Alertemelo Esto nos va a aparecer En requiere revisión En el correo O en mensaje de texto Si así lo queremos Y en el tercer ítem De abajo Vamos a tener La información De entrada y salida Del delimitador Geográfico Cuando yo le doy Entrada y salida Del delimitador Geográfico A mí me pide Que yo le dé Un nombre Pero también Me dicen Ven El equipo Entra O sale ¿Qué es lo que Quiere usted Que yo le alerte? Entonces En este caso Yo quiero que me alerte Que mis equipos Salieron de ahí Aún no he hecho nada Tengo que seleccionar Mi delimitador Porque ya lo creé Entonces busco Mi delimitador Lo creo Yo tengo varios Pero en el caso De la interfaz De ustedes debe ser El único En el caso De que lo vayan a crear Lo creo Y en el caso De ustedes Aquí en esta parte Van a tener Todos sus activos Van a añadir Todos sus activos En el caso Que lo quiera En el caso De que sea seleccionado Yo le voy a decir Yo quiero Para equipos seleccionados Entonces Simplemente escogí Tres Que salgan de ahí Aquí lo estamos haciendo Así como A modo ejemplo ¿Qué me dice La aplicación? ¿Dónde quiere Que yo le alerte? Solo en requiere Revisión Que es nuestra Segunda pestaña De la plataforma O ustedes quieren Que le llegue Al correo electrónico Y le llegue A un mensaje De texto Aquí para el caso De mi interfaz No voy a tenerlo El caso de ustedes Como nuestros clientes Sí Porque cuando ustedes Realizan el registro Dentro de la plataforma A ustedes le solicitan Un número telefónico Entonces A ese número telefónico Es al cual Va a llegar La información De ese delimitador Geográfico De esas notificaciones Que ustedes Han escogido Recuerde que Las notificaciones No solo es para Los delimitadores Geográficos Sino para Unos parámetros Amplios De cada uno De cada uno De cada uno De los equipos Según El tipo De motor Y según La información Que el equipo Nos puede arrojar Nosotros Para obtener Información Ejemplo En el estado Del equipo Tanto de Inspecciones De muestras Quedó Claro Si de pronto No te quedó Alguna duda Con el ejemplo Buenos días Buenos días Disculpa Es que tengo Una consulta Nosotros tenemos Una escabora 336 De 2L La fecha De compra Si no estoy mal Fue del 2021 2021 La fecha De gratuidad De este servicio Hasta cuándo es O sea Que límite Tiene Listo Vale Las plataformas Caterpillar Hasta el momento Son sin costo Aún no tenemos Información De que fábrica Vaya a empezar A cobrar La sin costo Obviamente Las suscripciones De cada 24 horas Entonces Por el momento Todo es Sin costo Listo Es decir Que Es que ahora Aunque tenga Esa fecha Aún me debería Aparecer En la plataforma Si señor Tienen la serie Si Es MVP 165 Ladrillera Casa Blanca Si Listo Vale Aquí es Aquí es importante Algo Y es que Bueno Estos son Aplicaciones Sin costo Sin embargo Digamos que Si nosotros No contamos Con algún tipo De acuerdo Nosotros no Podemos hacer Revisión De los Dispositivos De telemetría Los dispositivos Los dispositivos De telemetría Son los Llamados Product Green Para nosotros En el caso De la excavadora Tiene un PL631 Que dejó de reportar Para el año 2021 ¿Sí? Que hay que validar Hay que validar El estado De la antena Hay que validar El estado Del módulo De la radio Como tal A ver Qué es lo que está pasando Si se desenergizó Si tuvo algún golpe Recordemos que a veces Por operación Las antenas Pueden sufrir Golpes Y dejar De reportar El equipo Va a estar En la plataforma Sin embargo La actualización De los datos Para el caso De la MVP No van a estar Hasta que no hagamos Una revisión Del dispositivo De telemetría ¿Vale? Porque si tenemos Que pues que validar Qué fue lo que pasó Y cuál es la causal De que el equipo Haya dejado De enviar señal No puede ser La causal En este caso No puede ser Por cobertura Ya que es un dispositivo De red satelital Y con estos dispositivos Pues digamos que Aseguramos un poco más Que la Que la Que la Que el reporte Sea efectivo Entonces en este caso Yo me Me inclinaría Más por un daño En la antena Del dispositivo O en el armé Del dispositivo ¿Vale? Ok Ok Entiendo Ok Igualmente ¿Me recuerdas tu nombre? Jason Igualmente Jason Si tienes alguna duda Con respecto Y tienes de pronto Personal en sitio Con el cual Podamos validar El estado de la antena Al WhatsApp Nos puedes preguntar Y yo estoy atenta Para indicarte Qué debes revisar Y en dónde debes medir Para validar Que la antena Pues no se haya dañado Y que de pronto Sea algo de desconexión Muchas veces es algo Muy mínimo Y por esa razón Pues simplemente Dejó de reportar ¿Vale? Listo Vale Gracias Dale con gusto ¿Alguien más Tiene una pregunta? Bueno Yo creo que por el Por el momento Ya es todo El día de hoy Nos rindió Bastante el tiempo Igualmente Si tienen Alguna duda Alguna inquietud Estamos atendiendo En el En el número De WhatsApp Que les dejé Por el chat De la reunión Entonces ahí Vamos a estar pendiente De cualquier inquietud Que ustedes tengan Respecto A la plataforma Dime Rubén Vamos a esperar Que Rubén Nos haga la pregunta Por el chat Gracias Gracias Gracias. Bueno, estoy leyendo tu pregunta. Creo que estás hablando sobre los análisis de muestras SOS. ¿Listo? Bueno, me gustaría avaliar cuáles son esos análisis. Entonces, si quieres, ahorita sacamos un espacio, nos escribes al WhatsApp. Miramos o cuál es la duda con los análisis SOS o con los informes. Con los dos. Ok, listo. Listo, déjame avaliar entonces con una muestra puntual. No sé si tienes la información de pronto de algún equipo. Disculpa, también tengo otra pregunta. Estaba revisando en el caso de la drillera Casablanca. Aunque ahora no ha estado reportando constantemente, nosotros sí hemos hecho análisis de fluido. Nosotros hemos hecho constantemente análisis de aceite, pero no se ve reflejado en la plataforma. ¿No deberían estar ahí o es porque no ha tenido vínculo que no están? Bueno, deberíamos revisar ese caso. Cuando ustedes toman esos análisis, debería haberse reflejado. Entonces, para el caso de Rubén, listo, estamos validando con la ingeniería Jessica y Jessica me indica que sí están. Entonces, Jessica, ¿me puedes compartir un segundo pantalla y le indicamos cómo? Claro que sí. Aquí es importante algo, Jason, y es que nosotros le pongamos la información, o bueno, el rango de fechas exacto o de donde nosotros hemos tomado las muestras. Entonces, mira, tu equipo sí ha tenido análisis, han sido análisis que han salido, pues, de una u otra forma bien. También tienen las fechas, el último que tuvo fue para abril del 2024 y tienes toda la información. Déjame te lo ordeno. Entonces, listo. Vas a... Ah, no lo ordeno. Listo, entonces, aquí vas a tener la información que debes tener en cuenta a la hora de realizar toda la consulta. En el calendario debes tener un intervalo de tiempos personalizados. ¿Qué pasa? Si tú tienes la semana actual, mira, no te va a aparecer nada, ¿sí ves? Entonces, digamos, tú tienes los últimos 30 días, ya nos va a aparecer la información de los últimos 30 días. Pero si tú de pronto dices, bueno, yo ya revisé los del año pasado, ya no me interesan los del año pasado, yo quiero ver solamente cómo ha sido el comportamiento en el 2024, ¿verdad? Entonces, yo escojo de enero 1 del 2024 hasta mi fecha actual, 20. Entonces, aquí es importante algo. Si te diste cuenta, no me señaló en amarillo el intervalo que escogí. Entonces, donde yo lo hubiese dado a aplicar, no me va a aparecer nada porque estoy pidiendo un día puntual. Entonces, en este caso, yo ya dije que me traiga toda la información de los resultados que tengo para el 2024. Entonces, en el 2024, ahí tienes todos los resultados. Entonces, creo que es cuestión del intervalo de fechas que estás escogiendo. Exacto. Igualmente, si quieres, haz el ejercicio y me confirma si te aparecen a ti. ¿Listo? Ok, ok. Sí, ya me di cuenta de mi error y es que no estaba ocupando bien los filtros. Creo que por defecto aparece los últimos 3 días. Entonces, pero ya lo vi. Vale, muchas gracias. Con gusto. Bueno, respondiendo a la pregunta de Rubén, Rubén, ¿me puedes compartir la serie puntual del equipo y lo validamos? Bueno, en cuanto a los tiempos, normalmente esto depende mucho de la entrega del resultado a nuestras oficinas. Entonces, ahí ya empieza a correr el tiempo. Entonces, tú tomas el resultado, por dar un ejemplo, hoy. A los 3 días lo lleva a la oficina. La oficina lo envía a Barranquilla y, digamos, son otros 3, 4 días. Ahí lleva una semana. Estamos hablando de días hábiles. Entonces, lo que se nos demora es llegar a la oficina en Barranquilla y el análisis normalmente toma un tiempo de 1 a 3 días. ¿Listo? Entonces, yo le destino un tiempo entre 1 y 2 semanas para que los resultados se hagan públicos. Ya si quieres validarle, de pronto, si no has encontrado ninguna muestra, me comparte la serie. Yo miramos aquí con la ingeniera Jessica y buscamos. ¿Listo? Igualmente, Rubén, para las inspecciones, en el caso de que no te estén apareciendo en la plataforma, también podríamos validar el intervalo de fechas que estás escogiendo para ver si de pronto también tiene que ver con el intervalo. Todo lo que son códigos de falla, análisis de fluido, inspecciones, utilización del equipo, operación del equipo, nos solicita que nosotros leemos un intervalo de fechas para saber cómo fue la operación o qué encuentra la plataforma dentro de esas fechas. Entonces, aquí sí nos vamos a mover es con el filtro de la fecha para saber si tenemos o no tenemos información. Listo, Rubén, ya voy a validar. Creo que te sobró un cero. Ya lo veo, voy a validar esto. Listo, voy a robarte pantalla, Jessica. Ah, creo que Jessica ya lo encontró. Mira, es el mismo caso, Rubén. Aquí vemos que nada, hay que ingresar con la serie. Creo que te sobró un cero en la que nos escribiste. Nos va a salir la información. Hay que configurar la estancia o el intervalo de tiempo para que nos salgan los resultados. Ahí tenemos las últimas muestras registradas. Fueron en 8 de abril. Listo, fueron una de motor y una de radiador. Listo. Normalmente, cuando buscamos por primera vez, no se nos va a dar reflejado, ya que el intervalo normalmente está personalizado a los últimos 7 días. Entonces, si no hemos tomado muestras en los últimos 7 días, pues no nos va a salir la información. Simplemente personalizamos, ponemos un intervalo mucho más extenso o buscamos la fecha puntual donde se prestó el servicio. Y ya buscamos la muestra que nosotros necesitamos. Listo. 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 Esto creo que si he respondido tu pregunta, Rubén, o tienes alguna duda con eso también. Listo. Igual si le surgen más preguntas con respecto a todo lo de las muestras, de pronto si hay alguna interfaz, cuando estén indagando en la interfaz de Vision Link, nos escriben al WhatsApp si tienen alguna duda. Les voy a compartir nuevamente el número que compartió la ingeniera Jessica. Listo, Rubén, con mucho gusto, ¿vale? Igual cualquier cosa, y quedamos en contacto. Lo ideal con esta reunión fue crear este puente comunicativo entre ustedes con nosotros, que sepan que ustedes adicionalmente al servicio post-venta cuentan con una ayuda aquí por parte de G-Colza, que estamos nosotros para ayudarles sin ningún costo adicional. En cuanto a la validación de todas las herramientas gratis que les da para ustedes en Caterpira. Listo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Igual yo creo que las preguntas les van a surgir cuando ya empiecen a manipular, a monitorear, a indagar sobre esta plataforma. Listo, yo creo que... Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Fue un gusto haber compartido con ustedes este espacio, haber monitoreado, haber mirado todas estas herramientas gratuitas. Estamos en contacto nuevamente. Jessica y Richard estamos aquí para servirles. Listo.